Somos un emprendimiento familiar que trabaja con hierba mate y té y hace blend, o sea mezclas con hierbas de la puna y con hierbas o flores o especias o frutos de acá de Catamarca. Bueno, siempre comercializamos con algunos emprendedores también, que son proveedores. La cadena que se hace de proveedores también nos sirve mucho. Y bueno, básicamente nuestro producto es un blend que lo podemos vender de forma artesanal, suelta, debido a que por ahí el público, la gente quiere así, le gusta de la forma artesanal. Todos los productos que hacemos son artesanales, yo como licenciado en cronotología, con todos los cuidados, las buenas prácticas de manufactura, bueno, siempre estamos ahí cuidando eso, lo que es la inocuidad alimentaria. Bueno, nuestro lugar de elaboración es en la Puerta Ambat, donde tenemos ahí algunas hierbas también. Trabajamos con hierbas orgánicas, siempre estamos cuidando la salud también de la gente, evitamos el uso del polvo de las hierbas, que eso produce un poco de acidez también. Y bueno, en cuanto a la comercialización, a través del ministerio hemos llegado a la casa de Catamarca, Buenos Aires, en Cava, estamos comercializando, tiene un gran impacto positivo. También está bien en el Fural los productos, también estamos trabajando en la Casa de la Cultura, también en la tienda C, y bueno, siempre trabajando en conjunto, capacitándonos también permanentemente. Y bueno, los productos los puede adquirir acá, o también tenemos nuestro local, sería en el Complejo Bruta Virgen del Valle, en los locales, ahí los pueden encontrar ahí. Bueno, ¿cómo es la recepción de la gente? Están en la Fiesta Nacional Internacional del Poncho, la gente se acerca, está adquiriendo el producto. Sí, 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 bastante, sí, mucha gente que ya nos conoce, nosotros ya hace ocho años que venimos en el Poncho, siempre innovando, somos, una característica esa es que somos innovadores permanentemente, estamos con productos nuevos, la gente le gusta, se sorprende, los precios están re cómodos para la gente, y nos aprecia bastante. O sea, también detrás de todo esto hay una logística también de, digamos, de conocimiento, de sabiduría, y de conocimiento científico sobre todo, que hace que estos productos sean seguros y saludables. Por último, ¿redes sociales o de qué manera la gente puede contactarse con ustedes? Sí, a través de las redes sociales, a través de Instagram o de Facebook, Sabores de la Puna, Catamarca, nos encuentran. Sabores de la Puna, Catamarca, nos encuentran.